A finales de octubre, la República decide trasladar el gobierno de Valencia a Barcelona. Negrín conoce la intención de Franco de atacar Madrid por la vía de Zaragoza. El general republicano Vicente Rojo planea una operación para obligar a los franquistas a desviarse de su objetivo. El objetivo de Rojo es la ciudad de Teruel. La ofensiva empieza el 15 de diciembre de 1937. Rojo envía a Teruel a sus mejores tropas, unos 40.000 soldados y todo el armamento pesado de que dispone. El 22 de diciembre, los tanques republicanos han roto las líneas enemigas y entran en la ciudad. Ese invierno es de los más fríos del siglo en la sierra de Teruel. Las temperaturas llegan a los 20 grados bajo cero. El 7 de enero de 1938, Teruel cae en poder de la República. Pero Franco no va a permitir ni un solo éxito al enemigo. Vuelve a posponer su objetivo principal, Madrid. Y manda tropas a recuperar Teruel. La nieve dificulta la contraofensiva, pero el generalísimo no da tregua. Antes de que termine febrero, Teruel vuelve a estar en su poder. La gran victoria republicana ha durado menos de dos meses. La moral de la República está por los suelos.